La Centex te invita a ver U-20, León contra Tigres, a las 7 p.m. Enivide los cuatro parques temáticos de Walt Disney World Resort en Florida. Good Vibration Southwestern Nationals, el 6 y 7 de febrero. Nitro Jam. Hasta 4,200 menos y grandes descuentos del concesionario Allen Samuels. Siernes, sábado y domingo a las 5 p.m. hay transportación a diferentes partes de México. Viaje directo a 100 a 10 mil dólares es el costo de un funeral para un ser querido. Por 695 dólares.